¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches. Son las 8 y 33. Vamos a ir ya dando inicio a esta videoconferencia informativa. Muchísimo gusto. Gracias por tomarse el tiempo de estar en la conferencia. Mi nombre es Jimmy Martínez. En esta ocasión voy a ser el anfitrión de esta reunión, de esta sesión que vamos a tener, que es de inducción prácticamente, si bien sabemos que estamos inscribiéndonos a un curso en línea, pero ¿cómo es que funciona? Todas esas interrogantes. Existe una plataforma, hay manual, existe algún procedimiento adicional para hacer algún proceso de reinscripción, etcétera. Todas esas dudas, consultas que ustedes tengan, pues las vamos a ver a continuación. Antes de iniciar y entrar de lleno a lo que es la, la, la sesión, esta inducción o conferencia informativa, quiero mostrarles un video. Y este video es en relación a lo que INSAFORP está haciendo por la sociedad salvadoreña como tal. Sabemos que INSAFORP tiene diversidad de cursos. Entonces esto yo se los quiero presentar a ustedes para que más o menos puedan tener una idea de cómo es que está apoyando, ¿verdad? La sociedad salvadoreña. Así que me confirman por favor si lo pueden ver. Ahí está. El INSAFORP ha trabajado con un alto nivel de profesionalismo, pensando siempre en incrementar las posibilidades de crecimiento para la gente de nuestro país. Nos hemos dedicado a que a través de la formación se generen oportunidades para los salvadoreños y así cada vez más, en un mundo más competitivo y globalizado, siempre existan en nuestro país posibilidades de superación para todos. Miles de hombres y mujeres han logrado desarrollarse profesionalmente y han ampliado sus conocimientos y posibilidades laborales a través de los diferentes programas de formación que son parte del sistema de formación profesional, el cual ofrece programas de formación para todos los niveles de recurso humano dentro de una empresa. Se ha incrementado productividad de muchas industrias y cientos de empresas a través de la capacitación y formación de cientos de miles de salvadoreños con programas como área técnica, ofreciendo cursos técnicos para mejorar el desempeño operativo y tecnológico de los trabajadores, competencias gerenciales, con temas de capacitación para complementar y actualizar conocimientos para áreas de gerencia, inglés para el trabajo, contenidos estandarizados del inglés para hacer a los trabajadores más eficientes y productivos en el desempeño de sus funciones, mejora de competitividad de las MIPES, amplios temas de capacitación específicos para micro y pequeños empresarios, cursos cerrados y abiertos, tratando temas de capacitación para trabajadores de las empresas cotizantes de INSAFORP, INSAFORP Online, cursos online con el horario y ubicación que más convenga al usuario para la constante capacitación en múltiples temas y profesiones. Además, el INSAFORP también genera oportunidades para los jóvenes y los salvadoreños en condiciones de vulnerabilidad, ofreciendo para ellos cursos de formación inicial para que más salvadoreños puedan crecer y desarrollarse con programas como Ábil Técnico Permanente ofrece la enseñanza de técnicas y destrezas en diferentes oficios, complementando el conocimiento técnico con competencias blandas necesarias para desempeñar un trabajo. Empresa Centro es un exitoso programa que utiliza la modalidad de formación dual, ofreciendo carreras técnicas que combinan clases teóricas con prácticas en empresas con un alto porcentaje de empleabilidad. El proyecto Caminos de la Juventud forma a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad que han finalizado el bachillerato, brindando formación vocacional, habilidades para el trabajo y emprendedurismo. Proyectos especiales. Los proyectos especiales son aquellas acciones de formación que incorporan a otros actores e integran elementos complementarios, como desarrollo humano, articulación con proyectos productivos, financiamiento de herramientas y equipo básico para el autoempleo. Trabajando con el compromiso claro de ayudar al desarrollo del país y con un equipo profesional entregado a buscar oportunidades para nuestra gente, es que Insapor ha logrado tener un modelo de gobernanza y gestión ejemplar que tiene como base el diálogo permanente entre el sector empleador, laboral y el gobierno. Formando a los trabajadores, capacitando a la gente de nuestro país, es que transformamos la vida de las familias salvadoreñas, porque en Insapor trabajamos todos los días sabiendo que, a través del conocimiento, es que estamos formando un mejor El Salvador. Ok, ahí está. Parte de lo que Insapor está haciendo. La verdad que es bien interesante conocer un poquito más acerca de todos estos proyectos que están lanzando, ¿verdad? Ya sea para personas que son cotizantes de seguro social, sector empleado prácticamente y también programas que van dirigidos para jóvenes. Específicamente hay una infinidad de programas que ustedes pueden buscarlos dentro de las páginas, ¿verdad? De Insapor oficiales. Ahora sí, vamos ya a lo bueno. Vamos a presentar esta. Me confirman ahí, por favor, si pueden ver. Un segundo. Un segundo. Ahí está. Ok. Damos inicio entonces. Vamos a hablar acerca del programa de Inbound Marketing. Este programa es uno de tres cursos que tenemos por el momento habilitado y para ustedes, pues, tengo entendido de que es primera vez que están participando dentro de un curso abierto con nosotros que pertenecen al área de formación continua que va dirigido para personas que son cotizantes al seguro social, empleados de diferentes niveles organizacionales dentro de la empresa con X objetivo. Puede ser personal o que lo requieran para poder ascender a otro puesto de trabajo o para estar en formación continua, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar, pues, hablando un poco acerca de cómo es que funciona el programa. Si bien mencionaba yo al inicio de que sabemos que es un curso en línea, pero cómo es que funciona específicamente. Vamos a mencionar como punto uno que el participante, pues, puede aprender a su ritmo en cualquier momento, lugar y desde cualquier dispositivo móvil, tablet o una computadora. Como punto dos, puede accesar a su curso y realizar diferentes, diferentes tareas, como ver videos de gramática, realizar pruebas de comprensión relacionadas al contenido presentado. Aquí menciona esta parte de gramática porque es una presentación que, que tiene bases como de inglés también. Sin embargo, acá menciona que es relacionada al contenido presentado. Es decir, si usted está estudiando Inbound Marketing, el contenido presentado que va a encontrar dentro de su curso va a ser relacionado a ese tema. Nada que ver con inglés, ¿verdad? Como punto tres, puede participar en clases programadas en vivo a través de la plataforma de videoconferencias con su profesor y compañero de clase. De nuevo, entre paréntesis, menciona que puede ingresar desde su dispositivo móvil, tablet o computadora. Aquí es bien importante tomar en cuenta lo siguiente. Yo al menos sí sugiero de que si vamos a inscribirnos a un curso, no es obligación tener un ordenador o una computadora. Sin embargo, si lo tienen, háganlo. Conectense desde una computadora y es simple. El hecho es que es mucho más cómodo para estar en una clase. Permite hacer como transiciones de pantalla, abrir documento, tener dos pantallas en simultáneo, cosa que no se puede hacer con un móvil o con una tablet, ¿verdad? Sin embargo, quedan ahí las opciones, pero si pueden, háganlo desde una computadora como recomendación, ¿verdad? Como meta del programa, vamos a mencionar que la meta principal es facilitar a los estudiantes de las herramientas y habilidades requeridas para que vayan a desarrollar un excelente desempeño en diversas áreas del ámbito profesional. De este modo, volverse más competitivos y eficientes. Descarto ahí lo del lenguaje porque no es un curso de inglés, ¿verdad? Simplemente son herramientas y habilidades o conocimientos que ustedes van a adquirir, ¿verdad? Para desarrollar, pues, tenemos un excelente desempeño ya en sus áreas correspondientes. Ahora sí, como objetivo del curso ya es más específico. En este paso, en este punto vamos a lograr que los participantes comprendan y dominen la metodología del Inbound Marketing, sus fases, herramientas que les ayudarán a obtener más oportunidades de cerrar ventas. Sin duda alguna, este curso de Inbound Marketing es uno de cinco prácticamente, pero por el momento tenemos habilitados tres, que es Marketing Digital, Inbound Marketing y el curso de Email Marketing. Entonces, sin duda alguna, este es uno de esos tres cursos que son fundamentales para el área de mercadeo. Y así como menciona acá que el objetivo es ayudar a que todas, a que todos obtengan más oportunidades de cerrar ventas. Este es bien importante. Así que les invito a que no se vayan a quedar solamente con este curso, sino que obtengan los tres, las tres capacitaciones, ¿verdad? Como concepto clave del curso y quizás antes de continuar voy a comentarles cómo va a ser la dinámica como para solventar dudas o consultas. En el transcurso de los temas o los contenidos que yo vaya presentando, voy a abrir espacios para ir solventando quizás dos, tres dudas que tengan, ¿verdad? Para ir avanzando y quizás sean dudas como en común que tenga con alguna otra persona que está acá, ¿verdad? Como asistente. Entonces, me gustaría mencionar esto, los conceptos clave del curso. Y aquí es bien importante, así como rápido, este curso tiene cuatro secciones. Y dentro de las cuatro secciones vamos a comentar acerca de los temas principales, que sería el tema uno de la sección uno, es comprensión de los fundamentos del Limbo Marketing. Y luego vamos a mencionar también que tenemos como subtema conceptos clave del Limbo, fases del Limbo Marketing, Flywheel, aplicación del cliente ideal en la metodología del Inbound. Entonces, esto es la primera sección en donde está cargada el contenido bastante importante, un contenido bien interesante. Y así vamos a pasar a la sección dos, en donde continuamos con los temas principales, que sería estrategia del marketing de contenidos. Y luego continuamos con los subtemas, plan de contenidos, blogging, keyword y call to action. Luego pasamos a la sección tres, igual, funciona de la misma manera. Tenemos el tema principal, en donde vamos a tener el subtema social, media, marketing. Tenemos marketing convencional, planificación del MC y estrategia de conversión. Y así vamos a pasar a la sección número cuatro y última del programa, en donde esperamos que estén, pues, en cada una de las clases que tenemos programadas. Este tema, el tema principal, es tratamiento de las leads, lead nurturing, marketing in both sales y planificación de una estrategia inbound. Con eso vamos a tocar así como que rapidito los temas. Posiblemente dentro de los subtemas se va a ir ampliando con más información que, por supuesto, el docente que va a estar a cargo le va a estar apoyando con cada uno de eso, esa información. Ahorita solo es como una previa de lo que se nos va a venir. Un contenido bastante bueno, bastante interesante. Así que antes de continuar, no sé si tenemos dudas, si alguien tiene preguntas, si tiene consultas como para poder solventar. Así que adelante, ahí pueden levantar su mano, no hay problema. ¿Dudas? ¿Consultas? Necesito que pregunten porque si no preguntan, yo me quedo. ¿Será que no me escuchan? ¿O no estoy dándome a entender? ¿Qué pasa? Bueno, continuemos entonces. Vamos a mencionar acá la estructura del programa y cómo es que funciona. Como les menciono, acá el orden como que no importa mucho porque posiblemente pudo haber estado email marketing primero o inbound marketing. El orden la verdad es que no va a alterar al final el contenido porque los tres van atado, ¿verdad? Entonces vamos a mencionar que dentro de los cursos abiertos que tenemos ahorita para el área de mercadeo específicamente, tenemos marketing digital, tenemos el curso de inbound marketing y el curso de email marketing. Como les menciono, es importante de que no solo se nos vayan a quedar con un curso, sino que tomen la especialización, se pudiera decir completa, para que tengan un conocimiento un poco más amplio, ¿verdad? Los temas que se están abordando en cada uno de estos cursos. Vamos a mencionar que cada uno de los programas que nosotros ofrecemos son modulares. ¿Qué quiere decir? Que es un módulo que yo me inscribo y ahí tengo yo mi compromiso. Pero para yo tener el derecho al siguiente módulo, tengo que realizar otro proceso de inscripción que va a ser el que ustedes hacen con su empresa, el área de recursos humanos o capacitaciones dentro de la institución donde trabaja. Ahora, este programa tiene una duración específicamente de 16 horas clases y esto se va a abordar de la siguiente manera. Por ejemplo, en marketing digital tenemos un módulo con 16 horas clase en tiempo real y tenemos el inbound marketing. Es otro módulo con otras 16 horas clases y funciona igual para el curso de email marketing. 16 horas. Al final vamos a tener 48 horas de conocimiento en lo que son estas tres áreas. Y pues esto se va a trabajar de la siguiente manera. Vamos a mencionar la duración. En este caso, las clases son de lunes a jueves, cuatro días a la semana y en el horario de 8 de la noche a 10 de la noche. Es decir, vamos de corrido y vamos a tener dos horas clases el lunes a jueves. Es decir, que vamos a hacer 8 horas clases una semana y luego vamos a hacer 8 horas clases la segunda semana restante, haciendo un total de 16 horas clase. Y aquí hay algo bien importante y quiero comentarles. Estas clases que son en tiempo real a través de Zoom, como estamos ahorita, sí importan. Son bastante importantes porque cada minuto que ustedes van a estar conectados está generando un porcentaje de asistencia a su favor. Sin embargo, por este lado tenemos la plataforma de aprendizaje y por este lado tenemos las conexiones en tiempo real. ¿Qué quiere decir? Vamos a trabajar de manera sincrónica y asincrónica. ¿Qué me refiero con sincrónico? Es decir, que las clases ya están programadas en el horario establecido de lunes a jueves. Eso es algo sincrónico que es consecutivo, pero la plataforma de aprendizaje es asincrónica. Quiere decir que está habilitada 24 horas del día, los 7 días de la semana. Sin embargo, es importante de que se trabaje en el debido momento que se den las indicaciones para que lleven el porcentaje de asistencia, tanto en tiempo conexión a través de Zoom, pero que también vayan desarrollando el contenido de las evaluaciones dentro de los laboratorios que están en la plataforma. Así es de que voy a abrir de nuevo un espacio para dudas o consultas. No sé si alguien tiene alguna pregunta para poderla solventar. Si no, vamos avanzando. Ok. Ahora, el día de mañana, más o menos, entre mañana y la tarde, me imagino que les va a llegar una notificación por medio de correo electrónico y a través de WhatsApp, que nosotros la llamamos recepción de enlaces. Aquí es bien importante y hay que tomar en cuenta lo siguiente. Esto es un ejemplo. Ojo, no se me van a asustar acá que dice Excel intermedio. Nada más es un ejemplo porque el mensaje que les va a llegar es igual. Acá detalla lo siguiente. Por este medio enviamos los enlaces para la videoconferencia de su grupo, el cual se realizará a partir de este día, que sería lunes 19 de septiembre de 2002, 2022, perdón, y estará activo hasta que termine este curso. Aquí detalla, por favor, confirmar de recibir este mensaje. Seguido de eso, encuentran el enlace para que ustedes se suscriban al total de las clases, que serían ocho clases, como ya les comentaba. Pero también van a encontrar el Meeting ID y la contraseña que se les va a compartir por medio de correo electrónico. Seguido de eso, encuentran un video. Ahí menciona cómo activar tu usuario de la plataforma de aprendizaje, que es un video tipo tutorial en donde lo vamos a ver a continuación para que ustedes puedan entrar a su plataforma y tener acceso al contenido presentado. Aquí detalla que es importante ingresar con su correo el que brindó a la institución de inglés corporativo con la contraseña genérica, la cual es 1, 2, 3, 4, 5. Si ustedes se recuerdan, les pidieron un correo electrónico, ya sea ustedes que llenaron sus documentos o alguien más se los llenó, les pidieron un correo. Ese correo es el que nosotros procesamos en nuestra base de datos para brindarles acceso a ustedes a su curso correspondiente o crearles su usuario, ¿verdad? Luego detalla acá de nuevo, por favor, confirmar de recibido y vamos a encontrar detalles importantes del curso. Por ejemplo, el enlace que nos va a redirigir directo a la plataforma de inglés corporativo. Acá detalla también el correo que van a utilizar para ingresar a la plataforma. El horario de su videoconferencia, en su caso, es de lunes a jueves de 8 de la noche a 10 de la noche. Son dos horas clases. El curso que va a recibir, en este caso, tendría que decir acá Inbound Marketing. El código de grupo, usted va a encontrar un código que va a decir Inbound, posiblemente diga 01 de 8 de la noche a 10 pm del 09 de 2022. Ese código va a ser normal, es de lectura administrativa y nos sirve para identificar cuál es su grupo, a qué campaña pertenece, de qué año, en qué horario, etcétera. Y seguido de eso, vamos a encontrar un enlace para que usted pueda unirse al grupo de WhatsApp. Una vez se una al grupo de WhatsApp, van a estar sus compañeros y su profesor y un parte del personal administrativo que les va a apoyar con alguna serie de dudas o consultas o, por supuesto, notificaciones importantes que nosotros hagamos a través de ese grupo. Si hay algo importante que se me escapaba comentar, es esto. El enlace que recibieron para la conferencia en la que estamos ahorita, automáticamente va a quedar eliminado cuando yo desfinalice, por finalizada la sesión. ¿Por qué les menciono esto? Porque suele confundirse entre el enlace que recibieron para la conferencia y el enlace que les va a llegar para la reunión suya específicamente. Entonces aquí es bien importante que verifiquemos esto. Es importante también confirmar de recibido porque para nosotros es necesario saber que ustedes ya tienen los enlaces, que tienen todos los implementos que vamos a utilizar, que es todo esto que estamos viendo. Es necesario que ustedes les confirmen que ya lo tienen. Ahora, con respecto a la plataforma, vamos a ver un video. Tengo entendido de que ahorita todos son de nuevo ingreso, no tienen acceso a plataforma. Vamos a ver un video de cómo activar mi usuario de inglés corporativo. Creo que ya están viendo ahí, ¿verdad? Ok. Entonces vamos a verlo, prestamos atención y luego continuamos con el proceso. Como inglés corporativo, en este día vamos a enseñarte los pasos para que puedas hacer la activación de cuenta para plataforma. Vamos a ingresar a nuestro buscador de Google. Vamos a colocar online inglés corporativo punto net. Al momento de tenerlo vamos a darle. Ingresamos a la página de inglés corporativo. Entramos y posteriormente vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a cada uno de los gestores. Seguido de ello, vamos a colocar la contraseña genérica de los números del 1 al 5. Damos clic en la barra inferior azul. Vamos a recibir un mensaje, el cual nos van a enviar un correo electrónico siempre a su correo personal para que podamos hacer la activación. Ingresamos al correo electrónico personal. Vamos a buscar el correo que han recibido de parte de nosotros. Si no lo tienen en su bandeja principal, pueden verificar en la bandeja de spam. De no ser así, se pueden contactar con la parte de soporte técnico de inglés corporativo. Ingresamos al correo electrónico y vamos a presionar la tecla de activación de cuenta. Esperamos. Ingresamos nuevamente a la página colocando el correo personal de cada uno de ustedes y de igual manera la contraseña genérica, los números del 1 al 5. Damos clic en la barra azul y así es como ustedes han hecho su activación para cuenta en plataforma. Ok. Después, mañana, cuando les llegue esta notificación que estábamos viendo en pantalla, hace un momento que la llamamos recepción de enlaces, ustedes pueden hacer el proceso de activación de cuenta. Este proceso de activación de cuenta es bien simple y no requiere tanta ciencia. Es como que estemos haciendo una recuperación de algún, alguna cuenta de X red social, por ejemplo. A través del correo que ustedes proporcionaron a inglés corporativo tienen que ingresar a inglés corp online punto inglés corporativo punto net. Ingresan manualmente o simplemente ingresan a través del enlace que se les va a compartir, que es este online punto inglés corporativo punto net. Cuando les llegue esta información, primero lo que necesito que hagan es que confirmen de recibido. Segundo, que lean que la información que les están enviando sea la correcta. Rara vez hay errores, pero pues alguna vez sucede, verdad? Por ejemplo, que le llevo algún horario que no era, etcétera. Aunque en su caso es un único horario, no va a pasar eso. Entonces leen esto, confirman de recibido. Ahí ve ese video que acabamos de ver. Es un tutorial. Ustedes pueden verlo las veces que quieran y seguido de eso nos vamos a ir a hacer la activación de nuestro, de nuestra plataforma. Como les digo, tienen dos opciones. Simplemente dan clic acá o lo ingresa en su barrita URL de su navegador y ponen online punto inglés corporativo punto net, pleca login y nos va a dirigir a la plataforma de inglés corporativo. Cuando estemos en la plataforma de inglés corporativo, nos va a pedir que ingresemos nuestro correo y la contraseña genérica, la cual es 1, 2, 3, 4, 5. Nos va a arrojar una alerta, casi como en rojo, de que primero es necesario hacer la activación de esa cuenta. Entonces nosotros nos vamos a nuestro Gmail o correo que tengamos habilitado y tenemos que buscar en la bandeja de entrada, en spam, no deseados o promocionales, buscar el correo que les va a llegar de inglés corporativo y tienen que dar clic en donde dice activate mi account, algo así. O activar mi cuenta, creo que dice. Entonces revisan eso, le dan activar y de nuevo los redirige, esperan un ratito, carga y de nuevo hacen el proceso. Correo electrónico, contraseña genérica 1, 2, 3, 4, 5. Cuando ya tengamos ese proceso, cuando ya tengamos eso listo, nos vamos a ir a la plataforma específicamente, denme un segundo, de inglés corporativo y nos va a aparecer de esta manera. Cuando ya tengan activada la plataforma de inglés corporativo, nos va a aparecer acá. Es importante que no presten atención a esto que dice acá. Siete años. Este es un curso que yo tengo viejito, se puede decir. En su caso, posiblemente ya estén actualizadas las fechas. Entonces no, no le prestemos atención a eso ni a esta fecha de acá. Pero la idea es que más o menos miren el ejemplo de cómo es que funciona la plataforma. Es importante mencionar que la plataforma tiene cuatro secciones y las secciones son desplegables, como pueden ver. Entonces ya dijimos que el curso dura dos semanas. Entonces si son cuatro secciones, cómo es que vamos a trabajar. A mí me surge esa duda. Aquí es bien fácil. Vamos a trabajar la semana 1, la sección 1 y la sección 2. Y la semana 2 vamos a trabajar la sección número 3 y la sección 4 acompañado del examen final. Dentro de estas, de esta plataforma, el proceso es bien, es bien fácil, es bien, es bien intuitivo, se pudiera decir. Ok, nos vamos a la sección 1 y vamos a ver aspectos básicos del Inbound Marketing. Cuando estemos ahí en aspectos básicos del Inbound Marketing, en esta parte donde dice videoconferencia 1, que es el Inbound Marketing y qué es la metodología del Inbound, estos dos temas se van a abordar en las dos horas clases que tengamos. Por ende, donde está este señor, Bigotón, va a aparecer la clase grabada de ustedes como grupo, ¿verdad? Donde van a estar discutiendo, en dónde va a estar la clase de su profesora, donde están abordando temas y opiniones relacionadas a estos dos temas. Y así vamos a pasar a la siguiente clase, que es videoconferencia 2, por ejemplo, y vamos a ir a un laboratorio. Dentro de este laboratorio, aquí es importante que ustedes puedan irlos haciendo al momento de que el profesor dé las indicaciones, que normalmente se va a ir trabajando laboratorio 1 después de las primeras clases, ¿verdad? Así como estamos viendo acá, tenemos dos clases. Después de las primeras dos clases, tenemos que trabajar el laboratorio número uno. Entonces acá nos menciona, y es bien importante, lo siguiente. Hay que comprender algo. La plataforma está habilitada para que ustedes puedan autocorregirse. Decir, si me equivoqué, puedo volverlo a hacer. Si ya me equivoqué la segunda, lo hago una tercera. Pero la idea de eso no es solo de ir al Team Marine y ver cuál me sale buena y cuál me sale mala, sino que de ver, de descubrir o identificar por qué es la respuesta que yo estoy seleccionando, ¿verdad? Por ejemplo, acá. Vamos a irnos al Team Marine. Ok. Y a ver cuántas nos salen buenas y cuántas nos salen malas. Le damos a enviar. Y automáticamente me salieron parcialmente correcto cuatro preguntas. O sea, respondí cuatro. Creo que sí. No, fuera un menos. Pero tengo 40 puntos de 100, si se fijan. Entonces lo que está aquí con la crucita en rojo, obviamente es que está malo. Y lo que está con el chequecito verde es que está bien. Entonces yo digamos que ya trabajé laboratorio uno. ¿Cómo puedo ir viendo el progreso de mi laboratorio, de la plataforma? Fácil. Acá en esta opción de acá. Esa es la esquina superior izquierda. Tenemos las opciones de poner el de control académico, donde tenemos curso, progreso, fechas, discusión, material de apoyo, enlaces de videoconferencia y así mismo los grupos de WhatsApp. Acá tenemos el progreso. Y si se fijan, lo que acabamos de hacer, que es el equivalente de 40 puntos, lo tenemos acá bien medido dentro de la plataforma. El objetivo de nosotros es que esto esté en el 100 por ciento, no en el 80. Aquí dice 70, perdón, lo vamos a arreglar, no en el 80, sino que esté en el 100. Laboratorio 2, laboratorio 3 y el examen final igual. Tiene que estar al 100 para que al final este 10 por ciento, que es el equivalente de lo que acabamos de hacer, esté en un 100 por ciento. Entonces es fácil, no hay dónde perderse. Al final ustedes tienen que ir trabajando tanto el ejercicio, pero recuerden de que es importante lo que les comentaba al inicio, que por un lado tenemos las conexiones en tiempo real a través de Zoom, que eso genera un mayor porcentaje de asistencia, porque ahí es donde nosotros evaluamos, ahí nos enfocamos en que usted se conecte a las clases. Luego tenemos un porcentaje que es proporcional y es la plataforma, que al final lo tienen que hacer, pues porque no tiene sentido que nos conectemos a las clases, pero que no hagamos nada en la plataforma y tampoco tiene sentido que hagamos la plataforma, pero que no nos conectemos a clases. Entonces tiene que ser unánime las dos, ¿verdad? Por un lado plataforma, a un lado el trabajo de la plataforma. Entonces sería más que todo eso. Luego vamos a encontrar material de apoyo, que es con lo que se va a estar trabajando y este material es en PDF. Usted puede descargarlo si gusta. Por ejemplo, acá están las presentaciones y ustedes pueden irlo viendo en tiempo real. Su profesor les va a compartir contenido adicional también. Todo esto ustedes lo van a utilizar. Entonces, como les digo, todo esto entra a discusión en la clase como tal. Hay temas que deben de discutir, averiguar, exponer, etcétera. Y es donde van a tener mayor conocimiento que dentro de la plataforma, sin embargo, es importante. Ahora el acceso a la plataforma les va a quedar. Ustedes media vez tengan el usuario y el acceso. Nosotros no quitamos acceso. Siempre van a tener el beneficio de poder ingresar para ver este contenido. Entonces es esto parte de la plataforma y luego acá también pueden encontrar estas opciones como enlace videoconferencia y también grupos de WhatsApp. Y esta parte a mí me aparece que es de instructor porque estoy como administrador, ¿verdad? Ustedes no les va a aparecer, pero en sí es esa la plataforma. Luego, en esta opción tenemos acá renovar último curso, panel de control, perfil, cuenta y cerrar sesión. Es bien simple la activación de la cuenta, nada complicado. No sé si ahora sí tenemos preguntas. ¿Tienen alguna duda? Buenas noches. Hola. Sí, buenas noches. Tengo dos preguntas. La primera es inicialmente tenía entendido que eran 40 horas. No sé si hubo cambio. Y mi segunda pregunta es cuando ya hemos sido usuarios o ya hemos, digamos, de alguna forma recibido un curso y ya tenemos acceso al, hemos tenido acceso al portal. Ok. Si siempre hacemos el mismo proceso o hay cambio. Gracias. No, no es necesario. La segunda pregunta, no es necesario que haga una activación de cuenta porque ya la tiene activa. Solo tiene que verificar que le aparezca el curso. Solo por una duda que tengo. ¿En qué curso ha estado anteriormente? El de marketing digital. Ah, ok. Entonces tiene que aparecerle marketing digital y abajo le tiene que aparecer el curso de Inbound Marketing. Si no le aparece, tiene que solicitar el acceso a través del grupo de WhatsApp. Bien, gracias. Me dijo con respecto a los horarios, Jacqueline, no, no, no le escuché muy bien al inicio, fíjese. Sí, fíjese de que yo tenía entendido que eran 40 horas. No sé, la información inicial que yo tenía, así era, pero hoy observo que son 16 horas. Sí, correcto. Lo que pasa es esto, de que esté establecido 16 horas clases, me refiero que son en tiempo real. Es decir, que usted va a estar conectado con el profesor y adicionalmente a eso tiene el contenido que está dentro de la plataforma, que es un equivalente a 24 horas más o menos. Al final hace esa sumatoria, ¿verdad? 16 más 24, 40 horas clases. Pero en sí son 16 horas clases en tiempo real que se van a tener. Justo como el curso de Inbound Marketing en el que acaba de estar, me imagino, porque ya lo terminó, ¿verdad? Sí, marketing digital. Ajá, exacto. Así como estuve en el de marketing, va a ser igual este. Ajá. Y siempre van a dar el diploma y la evaluación va a ser teórica o va a haber evaluación práctica. Fíjese que eso ya depende, creo que hay un tema de los últimos casi, pero ya depende de la pedagogía del profesor. En sí, el curso está diseñado primero para que sea práctica, teórica, perdón, dentro de la plataforma y que también se pueda hacer una práctica. Por ejemplo, en el curso de marketing digital, me recuerdo de que hay un ejercicio que es de planificar una campaña en redes sociales. Y eso ya depende de la metodología del profesor. Pero si él lo aplica específicamente, se hace, ¿verdad? Dentro del curso. Sí, gracias. Sí, lo que sucede es que, por ejemplo, en el de marketing digital no lo hicimos práctico. Entonces, por eso preguntaba yo ahora. Gracias. Entiendo. Ok. En todo caso, vamos a estar pendientes de responder esa duda, Jacqueline, oiga. Porque, como le digo, ya depende del profesor, ¿verdad? Vamos a ver qué, qué material tiene preparado el profesor para, para ver si lo va a aplicar, ¿verdad? De lleno. Gracias. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna duda? Ok. Bueno, vamos a continuar entonces. Así como recapitulando. Tenemos el objetivo del curso, los conceptos claves del curso. Ah, acá está. Mire, Jacqueline, lo que yo le comentaba. Dentro de la última sección está el tema. Planificación de una estrategia del INVAU. O sea, el tema, el subtema en específico da para que se haga una prueba práctica. Entonces, yo creería de que sí se va a hacer. Sería de evaluar el otro. Vamos a estar pendientes de dar una respuesta, pero esperemos que sí se haga en esta ocasión. Oiga. Ok. Luego teníamos parte de la duración. Recepción de enlaces. Y vamos a ver esto, que sería política de asistencia. No sé si logran ver mi pantalla, porque a mí se me ha trabado mi computadora. Se mueve así como la pantalla. Buenas noches. Sí se mira. Ok. Estamos entonces donde dice normas de convivencia. Dentro de normas de convivencia para nosotros es bien importante. Creo que me salte era este primero. Políticas de asistencia. Dentro de políticas de asistencia a las clases es importante completar un 80 por ciento como mínimo dentro del tiempo conexión. En tiempo real, es decir, a través de Zoom. También es importante tener un avance y desarrollo dentro de la plataforma de aprendizaje. Igual con un equivalente del 80 por ciento a las clases. Yo les mencionaba el progreso dentro de la plataforma. Eso es en plataforma. Respecto a la asistencia, nosotros llevamos como un cuadrito en Excel en donde tenemos el nombre del participante. Cuántos son los minutos estimados que nosotros necesitamos que usted se conecte. Que creo que son 920 minutos, si no me equivoco. Hora clase. Eso a las clases, ¿verdad? Entonces también vamos evaluando cuánto es el porcentaje que usted lleva. En ambos es importante que llegue al 80 por ciento. Seguido de eso tenemos los horarios establecidos. Ya están los horarios que son de lunes a jueves de 8 de la noche a 10 de la noche. En un dado caso, usted llega un poquito tarde, que digamos ocho y media, se le complicó estar en punto. No importa, conéctese porque cada minuto que usted esté conectado le va a generar un taje a su favor. Es mejor que usted esté una hora y media a que no se conecte, ¿verdad? Entonces ahí es importante eso. Los horarios ya están establecidos. Y vamos a también mencionar la importancia de tener la cámara encendida. Aquí es importante ahorita, pues, porque estamos en una conferencia. Yo no se los exijo. Pero ya al estar en la clase primero, por respeto y a pesar que estamos en una clase virtual, no tenemos ese afecto, ese contacto humano, ¿verdad? De estar face to face con el profesor. Entonces, ¿qué mejor forma de hacerlo que teniendo la cámara encendida, verdad? Entonces, por favor, es importante que al momento de estar en la clase, enciendan su cámara. Luego, la duración de las clases específicamente de 120 minutos o dos horas clase. Y es importante de nuevo trabajar los ejercicios dentro de la plataforma. También va a haber lista de asistencia. Y aquí es bien importante, ya entra dentro de las normas convivencia. Siempre tener ahí el botón de silencio habilitado. Recordarles que hay sonidos ambiente, las mascotas, familiares, música, etcétera, los vecinos. Entonces, el botón de silencio siempre habilitado para no incomodar a los demás compañeros, ¿verdad? Si sabemos que estamos en un lugar con bastante ruido, entonces eso, más que todo. Importante tener nombre completo dentro de la, de la camarita, la pantallita que tenemos. Por ejemplo, Vanessa Trigómez Díaz, excelente. Así nos facilita a nosotros pasar asistencia y verificar que en efecto es la persona que nosotros tenemos inscrito. Acompañado de eso, es importante que tenga la cámara encendida, porque puede ser que esté cualquier otra persona conectado, ¿verdad? Entonces, y aparte los que les comentaba anteriormente. Una participación activa es súper importante, porque a mí no me sirve de nada que la persona sí se conecte, esté presente, pero nunca habló, nunca, nunca aportó, nunca compartió ideas con el equipo, con el profesor. Entonces, la idea es de tener una participación activa. Luego, el uso de chat es de uso estrictamente académico, incluíamos el grupo de WhatsApp y hay que tener siempre el respeto, ¿verdad? Vamos a ver, sería eso. Vamos a ver la parte de las tareas y evaluaciones. Aquí vamos a mencionar que es necesario obtener un 80% de porcentaje en tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Las tareas se encuentran dentro de la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de ver un segundo. Mi computadora sigue trabada, o sea, yo, yo, yo sí los logro ver, pero no logro ver la presentación. Entonces, ahí está la presentación. Déjenme ver. Ahí está, ya lo recuperé. Ahí está, es necesario obtener el 80% en promedio de tareas, mencionaba evaluaciones para completar el curso satisfactoriamente. Las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase. Y ahí también se menciona que pueden adelantar contenido. Las tareas y los temas ya cubiertos tienen que estar completos antes de cada viernes a la medianoche, ya que este registro es enviado a InSafor semanalmente o en muchos casos, pues las empresas lo solicitan, ¿verdad? Luego tenemos fechas límites para los exámenes, en este caso examen final y los laboratorios, que normalmente es entre semana, por ejemplo, de lunes a lunes y martes. El martes a la noche hacen ustedes el primer laboratorio, luego miércoles, jueves hacen el segundo y así vamos avanzando, ¿verdad? El material de apoyo será compartido a criterio de su profesor en formato digital y por último le dejamos acá parte de las tareas de evaluaciones, cómo es que se hagan de trabajar, lo que les comentaba hace un rato. La semana 1 se tiene que avanzar adentro de la sección 1 y sección 2, semana 2, que sería sección 3, sección 4 y un examen final. Y por supuesto, al completar todo eso, vamos a recibir un diploma por cada nivel aprobado y ahí menciona que la imagen es de carácter ilustrativo. Sin embargo, son como los diplomas de en medio, ¿verdad? Esos que no tienen el dorado, ese amarillo, ese color amarillo. Entonces esos son los diplomas que vamos a estar brindando por módulo completado, ¿verdad? Ahora, el proceso de inscripción ya sabemos que es modular. Por cada módulo que ustedes quieran inscribirse, tienen que realizar un proceso de inscripción. Así es de que ahora sí, no sé si hay preguntas, dudas o consultas. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok, de acuerdo. De mi parte, perdón, todo claro. Ok, excelente. Gracias, en serio, por tomarse el tiempo de estar en la conferencia. Como les digo, nos vemos el día lunes. Por favor, hay que seguir los procesos ahí, ¿verdad? La información que les estábamos compartiendo. Es un programa bastante bueno y con nosotros pues tenemos un montón de cursos. Si ustedes terminaron marketing, nos metemos a Excel. Si terminaron marketing o desean curso de ventas, atención al cliente, se pueden inscribir. Tenemos cursos de inglés también, modalidad intensiva, semi-intensiva. Todo ese tipo de programas están disponibles. Pueden promoverlos con sus compañeros, familiares. Ya mencionaban ahí, ¿verdad? El video que vimos de InstaForce. Si no están cumpliendo los requisitos de cotizar, trabajando. Tenemos programas de formación inicial que van dirigidos para jóvenes. Entonces, les podemos dar oportunidad siempre, ¿verdad? Así que la idea es aprovechar el tiempo y aprovechar este espacio, esta oportunidad que se les está dando. Totalmente financiado por InstaForce, ¿verdad? Así que, gracias. Pasen buenas noches. Nos vemos el día lunes sin falta. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.